Este puede ser el mío Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Habrá el acuerdo para el triunfo Sueña, ama, ríe con las mañanas del 5 Hoy es martes 13 de mayo Y ya estamos listos para llevarle la alegría a tu mañana Tendremos los mejores consejos para combatir el colesterol Si quieres hacer tu propio manicure express Aquí te contaremos cómo hacerlo Quienes les enseñará a los caballeros Cuáles son los zapatos adecuados para elegir en diferentes ocasiones La emoción del fútbol con Sammy Martínez en nuestro segmento Sam Fútbol Los noveleros más noveleros Las condiciones del clima Y sobre todo muchas risas e información En el mejor lugar para comenzar tu mañana En las mañanas del 5 Hola Honduras, bienvenidos una vez más A su programa número uno de entretenimiento en las mañanas Queremos que se llenen de energía y de positivismo Desde ya nosotros estamos listos y cargados también De mucha vibra positiva para llevarles a ustedes mucha información Y mucho entretenimiento Muy buenos días y bienvenidos por supuesto a las mañanas del 5 Es un gusto llevar hasta sus hogares todas las mañanas Y hoy como siempre les traemos un gran programa Así que le invito a que se quede durante estas dos horas Y disfrute con nosotros Muy buenos días, espero se encuentren muy bien Les saluda Melissa Valeriano Es un placer poder llegar a sus hogares todas las mañanas Si usted está alistando, prea de trabajo, prea de universidad Quédese con nosotros, realmente le deseamos un buen día El día de hoy por supuesto Que inicie su mañana muy bien informado Pero sobre todo con mucha diversión y entretenimiento Así es y nos pueden escribir desde ya Nuestras cuentas en las redes sociales En Facebook, las mañanas del 5 y en Twitter Arroba las mananas del 5 Para que interactúen con nosotros desde ya Y nos comenten que tal están pasando Y como nosotros queremos que ustedes tengan un buen día Pues vamos a darles algunos consejos para las personas Que están entrando en un proceso de dieta O que están siguiendo una dieta alimenticia Pues a veces lo que falla en una dieta Más que la propia dieta es la fuerza de voluntad ¿Cómo podemos tener una mejor fuerza de voluntad? Yo creo que esa es la lucha que todas las personas Que estamos tratando de cambiar el hábito alimenticio Es con lo que nos damos ahí Y un aliento para seguir adelante Porque si no tenemos la voluntad, Kenneth Por muy buena que sea la dieta No vamos a salir adelante Y no vamos a tener los resultados que nosotros queremos Así es y bueno La fuerza de voluntad nunca debe de tomarse vacaciones Esto porque nosotros vamos a estar expuestos A las tentaciones durante todo el día Ya sea en la oficina Ya sea en nuestra casa En la calle Donde quiera que estemos Siempre vamos a poder tener esa tentación De probar algo de más Pensar en los postres Pensar en las comidas que más nos apasionan Como la pizza por ahí Las hamburguesas Entonces tenemos que tener fuerza de voluntad Para decir No, ahora no Estoy en un proceso de dieta Y si nosotros podemos mantener esa fuerza de voluntad Sin darle vacaciones Vamos a lograr buenos resultados Excelente Pero también Para lograr esa fuerza de voluntad Muchas veces necesitamos de meditación Y usted puede lo largo de eso Bueno, haciendo una disciplina alimenticia Y también mental Por ejemplo, realmente decir Realmente necesito de hacer una alimentación Trazarse un menú La importancia de la disciplina Que necesito comer Cuáles son esos alimentos que realmente me benefician Y usted puede controlar esa ansiedad Muchas veces Hacia un ejercicio Realizando otras actividades Para controlarse un poquito Chicos, pero la fuerza de voluntad Les cuento que no hay que fatigarla La fuerza de voluntad Es como un músculo Si lo entrenamos Se va a volver más fuerte Pero también Como un músculo Si lo entrenamos demasiado Se puede fatigar Así que usted No se mentalice Que va a estar en su proceso de dieta Y no va a poderse dar Un lujito De comer un postre Algo que nos... Un gustito de vez en cuando Sí Se puede quebrar Hay que medirnos Sí, porque recuerden que la mayoría de las dietas ahora Con tanto avance tecnológico Y gracias a la ciencia Pues no es dejar de comer Sino que es comer balanceadamente Y conseguir los nutrientes necesarios Entonces también es necesario Que nosotros nos vitaminemos bien Dentro de nuestra dieta Porque tampoco es que nos vamos a morir Por andar aguantando hambre O como hace mucha gente Que come demasiadas porciones Que son light Y se siente como bajo de energía Pues vitamínese bien Consiga con su... Pues ya sea su nutricionista O nutriólogo Que lo esté viendo a usted O si usted le ha tomado la receta De algún lugar Pues vitamínese bien Con aminoácidos Vitaminas y minerales Que le permitan tener energía Para poder tener un día Lleno y cargado de mucha fuerza Y mucho ejercicio Siempre es importante eso Y sobre todo Si nosotros estamos Bueno, haciendo una dieta También debemos dar el ejemplo Más que todo De nuestros hijos Entonces recuerden Que no podemos predicar Si yo me estoy comiendo una pizza Por ejemplo Y quiero que mi niño Estén una dieta balanceada Entonces procurar siempre de ellos Mantener el ejemplo para ellos Y sobre todo Inculcarles los buenos hábitos Desde pequeño De una buena dieta balanceada El ejercicio Bueno, para que más adelante Siempre tengan un metabolismo Al cien Y algo muy bueno Es hacer dieta Con una amiga O un amigo Kenneth Y preferiblemente Si vivís en la casa Con tu hermano Por ejemplo Estás compartiendo La misma dieta Entonces los dos Se pueden apoyar Motivar Los dos se pueden ayudar Incluso Cuando uno está allá Como que siente Que la voluntad Se puede dar Ese ánimo Ese apretón de mano Entonces sí Importante estar con alguien Acompañado Bueno, sí Y también debemos facilitar El entorno ¿Qué significa esto? Que en nuestra casa No vamos a ponernos A comprar Muchos snacks Que son golosinas Como chocolates Es dejemos las galletas Con azúcares refinadas Y sobre todo Con grasas saturadas Porque eso Nos va a dañar mucho Mejor compremos Frutas siempre Tengamos a disposición Frutas y verduras También algunos snacks Pero light Integrales Y son deliciosos Son deliciosos Pero si compramos Refrescos de botella Y los tenemos ahí Carbonatados Y compramos esos chocolates Que tanto nos van a engordar Y cada vez que tenemos ganas De comer algo Nos vamos a la cena Y agarramos el chocolate No estamos en nada Si posiblemente Podamos flaquear Claro Y a la hora que mencionaste Kenneth De consumir esos alimentos Digamos al súper Si bien es cierto Les recomendamos La vez pasada Que usted al momento De ir al supermercado O a un mercadito O a la tienda de conveniencia Usted no debe ir Con hambre A comprar Porque simplemente Usted va a adquirir Ciertos productos Que en ese momento Usted no va a necesitar Por ejemplo Ciertas colosinas Entonces procurar Siempre apegarse a la lista Así que me imagino Kenneth Muchas personas Que nos están viendo Están a dieta Así que esperamos Que haya anotado Todos estos consejos Que le van a servir de mucho Y arriba Ánimo Y creo que todo se puede Y como leí por ahí En un prólogo de un libro Que se llama El secreto Piensa en flaco Será el flaco Hay que ver Si verdad Se puede El poder de la atracción Correcto Exactamente Tu única limitante A veces Bueno es tu mente Así que ánimo Se encanta A mantenerse saludable Que si se puede Todo se trata De crear buenos hábitos Siempre De ser disciplinado En todo lo que hacemos Y sobre todo De dar el ejemplo Si Si Empezamos con la franja Link Banana Te presenta Las noticias de Farán Duran las mañanas Del 5 Bueno y vamos a empezar Con la noticia De un galán De Hollywood Me imagino que En especial a Melissa He escuchado Que le gusta mucho Bradley Cooper Me encanta Que uno de los protagonistas De esa famosa serie Handover O sería como Lo que pasó Ayer Lo que pasó Después de la resaca Si Bueno pues les cuento Que la ex esposa De Bradley Cooper Jennifer Espósito Lo acusa de arrogante Y manipulador En un libro Que acaba de publicar Lo tiene como El maestro De la manipulación Que Con el cual Él decidió Así como ustedes Lo escuchan Decidió casarse Y solo duraron 6 meses De matrimonio En el 2006 Así que Pues Bradley Cooper Para todas las que Pasan enamoradas De él No es nada Accesible Muchachos Un poco arrogante Y a ustedes Les gusta mucho No A mi me encanta Por su trabajo Es muy talentoso Este chico Pero creo que Todo artista Al final Tiene ese ego Realmente me Me decepciona un poquito Porque debe ser Todo lo contrario Aparte Dijo que Pero hay algunos Que son cariñosos Dijo que él era muy frío Y que no era nada Y que no era nada De tal Porque es guapísimo Lástima Que ya Ustedes miran Que no existen No son de perfecto No existimos En la película Y dice que no Y dice que cuando sucedió Y es que estos dos artistas Tienen una admiración Tienen una admiración De lado artístico Ahora se dedica a la música No vuelve a hacer nada Y es un DJ Realmente no vuelve a hacer nada Es un fracaso Pero lo fue Mi pobre angelito Pero es muy querido todavía Pero ahora se dedica a la música Ahora es DJ Y es que cambió demasiado también Cambio radical De niño tenía una cara Y un carisma muy bueno Ahora grande Parece como No sé No pero está haciendo lo que le gusta Que es la música No era de la simpatía De su público Ah sí Bueno Está bien Cada quien Cada quien Así que esperamos Que hayan disfrutado De esas notas de farándula Si quiere contarnos algún chisme Recuerde que pueden hacerlo Nuestra cuenta de Facebook De las mañadas del 5 Link Banana te presentó Las noticias de farándula En las mañanas del 5 Bueno y usted puede seguir participando En esta promoción De CETECU Y las mañadas del 5 De llevarlo a usted Y toda su familia A Roatán Con todos los gastos pagados Lo único que tiene que hacer Es poner a su niño o niña En casa Dibujar las vacaciones soñadas Y pueden venir a dejar Ese dibujo en físico Aquí a la Corporación Televicentro Y para las personas Que se encuentran en San Pedro Sula A la Colonia Tara Si no tiene el tiempo No se preocupe Pueden mandar ese dibujo O subirlo a nuestra página En Facebook De las mañadas del 5 O enviarlo a nuestro correo electrónico Las mañadas del 5 Arroba Televicentro Punto HN Así que nosotros Anunciaremos El feliz ganador El 16 de mayo Así que todos Muy pendientes Y seguir participando Y no desaprovechar Esta oportunidad De irse a Roatán Con todos los gastos pagados Y por supuesto La interacción Con nuestros televidentes No podía faltar Y ya estoy conectada En nuestras redes sociales Así que rapidito Me voy a leer Algunos de los comentarios Y Erika Mejía dice Hola amigos De las mañanas del 5 Los miro desde Villanueva Así que tengamos Un saludo a Erika Hasta Villanueva También un saludo Para José Ramón Que le envía saludos A Melisa Bueno besos para ti Gracias por estar conectado Con las mañanas del 5 Carlos Enrique Guzmán Saludos desde la colonia Buenos Aires San Pedro Sula A la familia Guzmán Pineda Están muy guapas Bueno gracias Gracias un saludote Aquí nos envía una fotografía Francisco Cartagena Muy buenos días chicos Del 5 Espero que hayan amanecido Con todas las energías Ya por supuesto Estamos súper recargados Y espero que ustedes También ya se contagien Con toda esta energía Positiva También un saludo Para Alexis Santos Y Javier Cruz Gracias Síganos escribiendo A nuestra cuenta de Facebook También queremos saludar A todos los católicos Que hoy celebran El día de la Virgen de Fátima Sabemos que es una de las fechas Que tiene mucho mayor Aunque también Y celebración dentro del calendario católico Así que un saludo para todos Y bueno nosotros seguimos con más Vamos a una pausa comercial Ya regresamos Al regresar te iremos Cuáles son los cortes de cabello Indicados según tu forma de rostro Y ya tenemos las condiciones climatológicas Para que tomes tus precauciones Todo esto y mucho más En las mañanas del 5 Ok Vamos subiendo el ambiente Teletón te presenta El estado del tiempo En las mañanas del 5 Bueno y nosotros continuamos Con más por supuesto Y brindándole la mejor información Y para ello pasamos A las condiciones climáticas Para las principales ciudades De nuestro país Así que todos en casa Muy atentos Arrancando aquí nuestra ciudad capital Tegucigalpa Una temperatura máxima De 29 grados centígrados Y una mínima de 18 Con cielos parcialmente despejados En nuestra ciudad industrial San Pedro Sula Temperaturas muy agradables También en una máxima De 32 grados Y una mínima de 23 grados Cielos totalmente despejados Y temperaturas bastante altas Para el día de hoy En la bella ciudad de Ceivita La bella Les mandamos un fuerte saludo A todos por allá Temperaturas asimismo Máxima de 30 grados Y una mínima de 24 Cielos muy despejados Y temperaturas bastante altas Para esta semana Así que toda nuestra gente De Amapala Muy atento Porque la temperatura Para el día de hoy Es una máxima De Bueno ya más adelantito De 34 grados Y una mínima de 26 Temperaturas muy altas Bueno una de las zonas Más calientes De nuestro país Y Santa Y Roatán No se puede quedar atrás Por supuesto Un saludito a todos Por allá Temperaturas muy agradables Muy cálidas El día de hoy Cielos muy despejados En una máxima De 29 grados Y una mínima De 27 grados centígrados Asimismo Para toda la semana Así que a tomar nota Y a disfrutar Por supuesto De esas bellas playas En Santa Rosa De Copán No se queda atrás Una de las zonas Más cálidas De nuestro país Y temperaturas muy bajas Para el día de hoy En una máxima De 28 grados Y una mínima De 20 cielos Muy despejados Así que usted siga con nosotros Porque seguimos brindándole La mejor información Delipton Delipton te presentó El estado del tiempo En las mañanas del 5 El mundial está cada vez más cerca Y vos podés estar ahí Suscríbete gratis Enviando la palabra Claro Al 214 Y podés participar En uno de los 30 paquetes Para irte a Brasil Con todo Solo con Claro Tener las mejores oportunidades De participar Ya sabes Pórtate bien Pórtate claro Y ya este viernes 16 de mayo Conoceremos al ganador O la ganadora La fabulosa promoción De Cetejo Parte de tu familia Y por supuesto De las mañanas del 5 Si tú todavía No has participado Tienes tiempo Solamente tienes que poner A tu hijo A que haga un dibujo De las vacaciones soñadas Luego tómale una fotografía Y súbela a nuestra página De Facebook O bien Mándalo a nuestro correo electrónico A las mananas del 5 Arroba Televisión Punto HN De esta forma Estarás participando En esta fabulosa promoción Que te llevará a Roatán Con todos los gastos pagados Así que anímate A participar Y podría ser el ganador Ya este viernes Daremos a conocer La persona Que se va a Roatán A disfrutar Con toda su familia Bueno chicas Voy muy atenta Porque muchas veces No sabemos Cuál es el corte de cabello Que nos puede favorecer Así como las cejas Son el marco De nuestro rostro También nuestro cabello Se convierte En parte de ello Así que usted Si tiene alguna duda Cuál es el tipo de rostro Que tiene Su forma Y cuál es el corte Que realmente la favorece Hoy yo le quiero traer Cuáles son esas opciones Favorables Para que usted Así vaya a su salón De preferencia Y diga Bueno esto es El corte Que a mi me queda Adecuado Así que chicas En primer lugar Para todas las niñas Que tienen Un rostro De forma triangular Es recomendado Que ustedes tengan Un tipo de corte Estilo Bob Esto es De esta manera Un corte triangular A la altura De su barbilla Así se va Simplemente A resaltar Sus facciones Para todas las niñas Por ejemplo Que tienen Un estilo de cara Redonda Bueno Cualquier corte De ello Es adecuado Simplemente Puede ser Preferible Un corte De cabello Recto Así que yo quiero Presentarle Algunas imágenes Para que tome Una idea De ello Para que vea Cuál es el que le favorece En este momento Vemos un rostro De cara cuadrada El mejor El mejor para este tipo De rostro Es que su cabello Le llegue A la altura De los hombros Y cualquier cosa Que debe evitar Es el corte De cabello En capas O con las puntas Parejas Para las chicas Que tienen un rostro De triángulo Invertido Les favorece Preferiblemente Un corte Estilo Bob Y este es muy conocido Por la famosísima Victoria Beckham Y las puntas Son más largas Al frente Y esto va a hacer Que su cara Se vea más proporcionada Así que se va a ver Fabulosa Con este look Para las chicas De cara triangular Recuerden Que el corte de cabello Que les favorece Que no es tan sencillo Pero tampoco Es imposible Y una de estas chicas Que le queda increíble Se trata de Jennifer Aniston Y es que el corte De cabello Le llegue Al filo Del rostro O sea A la barbilla Sin pasar un poquito Un aspecto Más equilibrado Incluso Lo va a hacer lucir Más esbelta Y mucho más delgada Para las niñas Con rostro de cara En forma de corazón Cualquiera Le queda Excelente Por ejemplo Shakira Ella es caracterizada Por ello Pueden utilizar Muchas ondas Una cabiera Que tenga muchísimo volumen Siempre a la altura Del mentón Para que no se vean Muy cachetonas Así que usted Se va a ver reducida Con esta zona De la parte De los pómulos Recuerden que La cara de diamante Es una de las más favorecidas Ya que pueden disimular Con cualquier tipo de corte Pueden utilizarlo En capas largas En capas cortas Y para las niñas Que tienen una frente Muy estrecha Así como pueden ver Esta niña Selena Gomez Se les puede dejar Un flequillo Al frente O del lado Preferiblemente Con el partido En medio Para lucir Una cara Mucho más Delgada Y la cara Redondita Bueno Favorece Cualquier tipo De corte Puedo utilizarlo En capas Un corte largo Así que cualquiera De ellos Es favorable Así que usted Ya sabe Primero es analizar Cual es la forma De su rostro Y luego buscar Ideas Siempre en internet Bueno Buscar Cual es el que me favorece Que tipo de corte Puede ser Corte largo Un corte En flequillo Y sobre todo Siempre innovar Así que usted Si tiene alguna duda Recuerden escribirme En facebook Las mañanas del 5 Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Al regresar Te contaremos Cuáles son Esas frutas Que ayudan A combatir Los altos niveles De colesterol En tu cuerpo Y ya solo faltan Tres días Para conocer Quien será la familia Que se irá A Roatan Con todos los gastos pagados Quédate Bueno y seguimos conectados Con todos ustedes A través de nuestras redes sociales Ya saben que nos pueden buscar En facebook Como las mañanas del 5 O en twitter Arroba las mañanas Las mananas del 5 Vamos a leer rápidamente Dice Francisco Cartagena Buenos días chicos del 5 Espero hayan amanecido Con todas las energías hoy Y que también les haya gustado Lo compartido en la canción Que les envié ayer Muy buena Francisco Cartagena Y gracias por enviarnos Por aquí Carlos Enrique Guzmán Saludos desde la colonia Buenos Aires De San Pedro Sula La familia Guzmán Pineda Están muy guapas las mujeres Aquí les dejo una foto Con el presidente Y mi hija Valentina Gracias Carlos Enrique José Ramón Barahona Galindo dice Melisa usted tiene novio O es soltera Bueno eso se lo contestan Melisa después Erika Mejía Hola amigos de las mañanas del 5 Los miro desde Villanueva Un saludo para toda la gente Que nos mira en Villanueva Cortés Jocelyn Méndez Hola buenos días Que lindo su programa Tienen las noticias Del reguetonero De Yadiel Bueno más adelante pendiente Eber Miranda Nos manda una foto También José Daniel dice Que tal amigos de las mañanas del 5 Quisiera felicitar a Estereoluz Por haber ganado el premio A la mejor radio en Miami Bueno felicidades para ellos Erika Mejía Saludos a todos ustedes Amigos me gusta su programa Y les deseo que tengan muchos éxitos Los veo desde Villanueva También Leslie Madrid Los manda una foto Hola chicos Rico clima para hoy Los saludo Y los veo desde Jutosa Choloma Bueno un saludo para toda la gente En Choloma Mario Roberto Vilorio Flores Hola chicos Como están Bendiciones para ustedes Un saludo muy especial Para el amor de mi vida Jessica Carolina Hasta Buenos Aires Cortés Saludo para ella También Willer nos manda Hola mañanos del 5 Dios me los bendiga Y me les de la energía Para que su programa Me puedan saludar a mi familia Hasta la ciudad de Trojes El paraíso Bueno saludos para tu familia Willer También Abby Rodríguez Hola muchachos Saludos desde La Ceiba Espero que todos estén bien Un saludo para Jonathan Salina Que siempre mira el programa Se cuidan Dios los bendiga Saludos para Jonathan Y para ti también Abby Fabi Martínez dice Buenos días mañaneros Ya en sintonía Excelente consejos Bendiciones chicos Gracias Abby por tus saludos También Erika Mejía Saludos a todos ustedes amigo Me gusta su programa Y les deseo que tengan muchos éxitos Los veo desde Villanueva Saludos para todos ustedes Que nos están escribiendo A través de nuestras cuentas Ya saben Si no le han dado like O no le han dado me gusta A nuestra página Pueden hacerlo Y buscarnos como Las Mañanas del 5 En Facebook Y en Twitter Arroba Las Mananas del 5 Mantener el colesterol bajo Ayuda a tener una buena salud cardíaca Y como lo podemos hacer Pues mediante un estilo de vida saludable Incluir muchas frutas y verduras Dentro de nuestra alimentación Y por supuesto La práctica de ejercicio Esta mañana les voy a hablar Acerca de unas frutas Que nos van a ayudar muchísimo En las cuales ustedes Se tienen que concentrar Y por supuesto Anotarlas dentro de su lista Del supermercado Comienzo hablándoles De la manzana A mi en lo personal Me encantan las manzanas Tienen excelentes propiedades Ya que son una eficaz herramienta Para luchar contra los niveles altos De colesterol Y una o dos manzanas al día Tendrán un poderoso efecto Cardioprotector Al disminuir el colesterol malo Por supuesto E incrementar el bueno Que es lo que nosotros queremos Llamado HDL Así se llama el colesterol bueno Así que usted debe incluir Dentro de su lista De frutas preferidas La manzana Aparte de todo Si usted está en un proceso De dieta Le va a ayudar muchísimo Ya que tienen Un excelente poder saciante Así que son deliciosas Para un buen snack Por la tarde O por la mañana Otra fruta Que es riquísima También es la naranja Conocida porque nos provee Muchísimo de vitamina C Así que es un excelente aliado Para bajar esos niveles De colesterol Tiene niveles pues excelentes Y el jugo nos brindará Una importante dosis De espectidina Que es un antioxidante Ideal para combatir El colesterol malo También las peras Son excelentes Para nosotros Mantenernos súper saludables La pera se encuentra Dentro del grupo de frutas Con propiedades Bueno excelentes Para bajar el colesterol Así que gracias A su abundante contenido En fibra Todo eso nos va a ayudar A mantener una mejor digestión Y acelerar nuestro metabolismo Para todas aquellas personas Que también están queriendo Bajar de peso Otra fruta Que es ideal Para poder controlar Los niveles de colesterol Por supuesto Les estoy hablando De la piña Que es deliciosa A mí me encanta muchísimo La piña Porque aparte Que es súper dulce Nosotros podemos disfrutarla De un delicioso licuado Y la piña Es otra de las frutas Con alto contenido También de pectina Y fibra Que bajan el colesterol Y promueven La sana función intestinal Así que usted incluya Dentro de su lista De frutas preferidas Todas estas Y por supuesto Muchísimas más Como ser la fresa Los arándanos Y todas las frutas Que a usted le gusten Le van a por supuesto Favorecer muchísimo En su función intestinal Y mantener controlados Esos niveles de colesterol Bueno excelentes consejos Lore Y nosotros vamos a una pausa Pero al regresar Le vamos a cantar A nuestro cumpleañero Si se viene El sargento Martínez Vamos a una pausa Y ya regresamos A regresar Te diremos Cuáles son las frutas Que puedes utilizar Para hacer mascarillas Que te ayudarán A mantener tu piel Bella e hidratada El martes es de fiesta Y por eso Le cantaremos A nuestros cumpleañeros Y ya viene Marchando El agente Martínez Para divertirnos Con sus locuras Esto y mucho más Solo aquí En las mañanas del 5 Actimalta te presenta Las 5 del 5 Gracias por continuar Con nosotros Y les voy a hablar En esta mañana De unas mascarillas Excelentes Y sobre todo Lo mejor Con ingredientes Que nosotros tenemos En nuestra cocina Y seguimos hablando De las propiedades De estas deliciosas frutas Les voy a hablar En este momento De el limón Que es bueno Un remedio ancestral Y que nuestras abuelitas Por muchos años atrás Nos han venido a hablar De las propiedades De el limón El limón es excelente Para poder eliminar Ese exceso de grasa En nuestro rostro También para eliminar manchas Para reducir los puntos negros Así que le aconsejo Que con un juguito de limón Usted mezclelo Con un poco de agua Y luego humedezca Un pañito O puede ser algodón Y pasarlo sobre su rostro En la noche Ya su rostro previamente lavado Puede dejar que estatúe Durante toda la noche Y en la mañana Ya al despertarse Usted láve su rostro Con su jabón de preferencia Y con abundante agua De esta forma Usted verá Como el exceso de grasa Irá disminuyendo Hay que hacerlo Recomendable Unas dos veces O tres por semana Dependiendo la cantidad De grasa en su rostro Porque hay muchas personas Que son pieles grasas Pero a veces Hay personas Que tenemos mucho más Y otras un poquito menos Entonces dependiendo De su rostro También otra fruta Que es excelente Ya les había hablado También que nos ayuda A nuestra salud También a vernos Más hermosas cada día Es la manzana La manzana Tiene excelentes poderes Y este sobre todo Astringentes Así que usted Facilito Solamente se va a preparar Va a machacar Una manzana Hasta dejarla como puré Luego esto lo va a aplicar Sobre su rostro El rostro debe estar Previamente lavado Así que aplíquenselo Y déjelo durante Unos diez minutos Luego retire Todo el exceso Que pueda quedar En su rostro Y ya verá Como este poder Astringente De la manzana Le hará lucir Un rostro más brillante Tens, terso Y por supuesto Mucho más bonito Seguimos de este lado Y vamos aquí con los cítricos Me encanta la naranja Por supuesto Este es facilita Usted debe lavarse su rostro Y luego aplicarse Rodajitas de naranja Y dejarlo actuar Por unos minutos Luego se lo va a retirar Este le va a ayudar También como poder Astringente Y sobre todo Para aquellas personas Que luchan Con la piel grasa Así como en mi caso Que yo lucho Me encanta hacerme Mascarillas de estas Sobre todo caseras Porque son más nutritivas Y por supuesto No llevan ningún químico Otra fruta Que es excelente Es la pera Todas estas Tienen poderes astringentes Así que también La pera Solo es hacerla Machacada Con consistencia de puré Y luego aplicarla Sobre el rostro Y de esta forma Pues usted Tendrá una mascarilla Pues deliciosa Y que su piel Se lo agradecerá Estará más tersa Se verá más bonita Y por supuesto Más joven Actimalta te presentó La cinco del cinco Gracias Loren Por esos consejos Porque sobre todo A las personas Y las mujeres Que usan mucho maquillaje En la noche Se pueden exfoliar la cara Y hacerse una buena limpieza Y que les parece Si desde ya Nos vamos a cantarles A nuestros cumpleaños A la una A las dos Y a las tres Tú vas a sentir Cuántos son los sueños Que vas a pedir Por todos los años Que vas a cumplir En las mañanas del cinco En las mañanas del cinco Te cantamos así Y comenzamos enviándole Un abrazo para César González Besitos César Bendiciones Felicidades También vamos a mandarle Un fuerte abrazo A Elías Reyes Que se la pase bien Donde quiera Que nos estén Gracias Elías Muchas felicidades Marcela Reyes Un fuerte abrazo Felicidades Marcela Y para Michelle Polanco También le enviamos Besitos Muchas bendiciones Y por supuesto Un feliz cumpleaños Felicidades Michelle También vamos a saludar A Paul Rivera Que se la pase bien Felicidades Que nos esté viendo Y a todos nuestros cumpleaños Y a todos nuestros cumpleaños Que nos están viendo En todo el país Felicidades Feliz cumpleaños Un fuerte abrazo Y que se la pasen bien Y cumplan por lo menos Unos 80 más Con nosotros A comer pastelos Y a comer pastelos Que rico A disfrutar de la familia Y bueno Y con amistades Agente ¿Por qué entró así todo? Ya que entró tan Enojado Todo así Increíble Sí ¿Cómo estás? Buenos días Felicidades Felicidades No puedo creerlo Agente Cuidado Cuidado Te puede fracturar Un dedo Sí Está ejercitando Este hombre ¿Cómo estás? Ah Cuidado Se me parece Alguien Que le hace así ¿Cómo estás? Verdad Mi amigo Desde que ayer Estaba viendo una película Que se llama Calígula ¿Y te pareces a Calígula vos? A Calígula Es un Pokémon No sabe quién es Calígula Calígula fue un emperador romano El tercer emperador romano Después de que fue Augusto Después de que fue Tire Llegó Calígula Y Calígula fue Y entonces llegó Claudio Y Claudio también fue asesinado Envenenado Llegó Nerón Y Nerón quemó Roma Y Nerón quemó Roma Usted parece a Nerón Aquí está Calígula Y Nerón Y Nerón Ahí está La gente ¿Qué pasó? ¿Por qué no saludó a los compañeros? Ya que entró así Saludos para todos los compañeros Feliz cumpleo Happy birthday to you Así entró usted Pues este es el regalo Para los compañeros No No ¿Cuántas horas de entrenamiento? Para tener esa receta Por lo menos siete horas diarias Ninguno baby La genética Eso es de nacimiento baby La genética Cachetona Bueno miren Hoy quiero hacerles un análisis A ver si están de mentes Están locos Ajá Primero vamos a empezar Con el señor Kenneth Te voy a hacer A vos Dos Primero las damas Pues primero colores Vamos a ver si Loren Está de mente Si tiene O sea Si está completa Si no tira piedras Vaya Eso Si no anda tirando piedras Pues Ajá Por favor Habilítame ahí Por favor Quiero que me pongan La primera Imagine Vamos Ah no Esta es esta imagen ¿Qué ves ahí por favor Mi querida Loren Mercadal Si le dio el público Por favor Veo dos caras Y están de perfil Y se parece a Cleopatra Ve dos caras Y Y se parece a Cleopatra No sé que tiene que ver Cleopatra No hay Hay una cara O sea Las dos caras que están de perfil Hacen una sola que está de frente ¿Entendieron ustedes lo que quiso decir Loren? Si ¿Entendieron? ¿Entendieron? No Nadie Bueno más o menos Más o menos Vamos con la siguiente imagen Por favor Loren A ver si Entiende Vaya Mira el punto negro No 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 Mira el punto negro Mira el punto negro No me da excusa Mira el punto negro ¿Dónde está? No hay puntos negros Mira el punto negro No hay ¿Y por qué yo miro un punto acá? Esa es la percepción Es la visión ¿Ah? Es todos esos cuadros ¿Me puede explicar esa imagen entonces? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ve realmente ahí? Es que usted está tratando No, no Explíqueme No me dan de punta fraca Yo veo los puntos blancos Ah, entonces Entonces Por favor Volvamos acá Por favor Análisis total De Loren De la percepción Demencia 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 Así está Pero está bien No tanto No tanto como No agresiva Vamos con Melisa Por favor Valeriano Esa es la puntuación Para Loren Vamos con Melisa Más respeto ahí Por favor Miren Melisa ¿Qué ve ahí Melisa? ¿Qué están haciendo esos niños? Se van a lanzar al césped ¿Estás segura que es césped eso? Sí No ¿Estás segura? No ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Esos niños qué están haciendo? Están saltando en la cama ¿Están saltando? Ay, entonces ¿Cómo es posible que en esa cama Hay un avión Un río y todo eso? ¿Me puede explicar eso por favor? No es parte de la imaginación De los niños No, no, no Explíquenme ¿Qué ve ahí? Sí, están saltando en las camas Hay como Ocho camas Ocho camas Ocho camas Ok Vamos con la siguiente por favor ¿Qué ve ahí? Uy hombre Está jugando con mi mente ¿Qué? ¿Qué? Apúrese Conté esto Porque me estoy mareando Ay veo Está camuflajeado Un animalito Volvan para acá por favor Un animalito Vivo Melisa Está peor que Lore Está bien robada Melisa Sí Háganse a un lado Por favor Háganse a un lado Los que están arriba Son los de abajo Los constructores Los que están arriba ¿Oíste? Los que están arriba Los constructores Los que están con la cadera Lo que están en la parte baja De la imagen ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? Ahí miro una imagen Una combinación de Leonardo da Vinci Con la Mona Lisa Por favor Seguridad Trégame Trégame Este man Está Ahora miren Póngame a mí Ahora yo voy a analizar La siguiente Ponela No es que usted Ya Mira ¿Ese hombre está De frente O está del lado? Está Está deforme Está de perfil No, está Está de perfil No, está de perfil Viene la otra Está de frente Son los que le quitaron ¿Y eso? ¿Cuál de esas se mueve? Averigua ¿Cuál es de esas Que se mueve? Se mueven todos Estamos locos Entonces por favor Puntaje para Loren Cinco Puntaje para Melisa Cuatro Y puntaje para Kenneth Dos De Dieva De uno ¿Y usted? No, yo estoy Siempre ha dicho Que yo pierdo Se siente bien Es que viste lo que dijo No, los de abajo Son los que están arriba A mi vida Usted me preguntó ¿Cuáles son los que están abajo Y cuáles son los que están arriba? No, me dijiste En la parte baja En la parte baja De la imagen ¿Qué te pasa ahí? No, yo dije Los que están abajo En la parte baja De la imagen Son los que están arriba Porque le vamos a dejar A la gente Para que comenten en Facebook Los que están ¿Quiénes son los que están arriba Y quiénes son los que están abajo? Los que están en la parte De abajo de la imagen Son los que están arriba Con la escalera Ahí manténgalo Conteste a la gente Por favor En Facebook ¿Quiénes están arriba Y quiénes están abajo? Porque Kenneth dice Que los de arriba Son los que están abajo Son los que están abajo Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Al regresar Kenneth les enseñará A los caballeros Cuáles son los zapatos Indicados para las diferentes ocasiones Tendremos los consejos Para que puedan decir Más esbelta y delgada Y por si fuera poco Llegaron las zapatas Porque llegó Chepe el vendedor Imposible perdérselo Solo aquí En las mañanas del 5 Bueno caballeros Cuando nosotros Vamos a comprar zapatos O cuando nosotros Vamos a usar Vamos a definir Que zapatos usar En el resto del día Pues a veces Se nos complica un poco Vamos a mencionar Algunos tips Y quiero que ustedes Miren algunas imágenes De los tipos de zapatos Que nosotros Podríamos usar Dependiendo Nuestra profesión Dependiendo también Lo que vayamos a hacer En el resto del día Así que vamos a ver La primera imagen Quiero mostrarles Los zapatos negros Que son los zapatos Típicos y tradicionales Estos son Zapatos de cuero Brillantes Pues estos nos pueden Servir para combinarlos Con un traje azul Marino gris Sobre todo Los tonos negros También cuando trabajamos En oficinas O en bancos Los zapatos de color marrón Son los más adecuados Para acompañar Los trajes de colores Toastados también Pero también se pueden Llevar los trajes De tono azul Marino o negro También hay que definir Que los zapatos Entre los cordones Cuando sean más delgados Son más finos Significa que los podemos Usar con trajes Si los cordones Son muy gruesos Entonces los zapatos Pierden un poco De delicadeza Y ya no se miran Tan formales También podemos ponernos Unos zapatos De empeine abierto Y el hecho De que usemos Zapatos negros Como estos Que ustedes miran ahí No significa Que no se puedan usar También los zapatos De color café Ya que son muy elegantes Y los podemos combinar Con algunos trajes De color café De color marrón También Y para algunas personas Que usan mucho el beige Lo pueden combinar También recuerden Que para unas ocasiones Menos formales Podemos usar los zapatos Los famosos Mocasinos Vamos a ver A continuación Que son zapatos Que los podemos combinar Con una jacket Con un jean Si nosotros Tenemos trabajos Que son más casuales Que no son tan formales Entonces Podemos usar Este tipo de mocasinos También que se pueden usar Con camisetas Polos Y con jeans Ahora Si nuestro trabajo Es algo más expuesto Al campo Y por ahí Estudiamos alguna profesión Como ingeniería O somos maestros de obra Pues podemos utilizar Este tipo de zapatos Que son burros Que son muy Tradicionales Y convencionales ¿Por qué nos sirven? Porque la plantilla Es mucho más gruesa Lo que va a hacer Que nos duren mucho más tiempo El cuero también Es mucho más resistente Y ahora también Se han puesto de moda Muchos los botines Para todos los hombres Que también les gusta Combinarlos con jacket Y con un par de jeans Pueden usar Botines de todos los colores Azules, negros Amarillos Ahora salieron también beige Y ustedes los pueden usar Con una jacket Y se pueden ver Muy bien también O sea que Esa imagen De que los botines Se quedaron únicamente Para las personas Que trabajan En el campo Es errónea También lo podemos combinar Y también Los zapatos Que por tradición Hemos usado mucho Son los famosos All star Que nos pueden servir Para las personas Que trabajan también Que usan jeans Mucho Y que también Los pueden combinar Incluso con pantalones de tela Ahora Esos zapatos Quedan súper bien Los famosos Tenis all star Y hay unos que son Ortopédicos También para las personas Que tienen problemas De sobrepeso O para las personas Que tienen problemas En la columna Es importante Que nosotros También a la hora De escoger un zapato No nos vayamos Solo por la imagen Sino también Por las comodidades Y el confort Que nos pueden ofrecer Este tipo de tenis Como ustedes miran ahí Es un tenis negro Que se puede usar Con zapatos jeans Perdón Con pantalones jeans Y que se mira formal Y que se mira formal Y también lo podemos usar Con pantalones de tela Para las personas Que padecen de sobrepeso No es recomendable Para ellos Usar zapatos muy rígidos Entonces Este tipo de zapatos Lo podemos usar Para ir a la oficina Y de esta manera También nosotros Andar cómodos Muy importante La comodidad También el confort Para que no dañe A nuestra columna O sea que A la hora de que Vayamos a comprar zapatos Pensemos Que actividades hacemos Que uso le damos A los zapatos Con mayor frecuencia Sea a los zapatos de oficina Sea a los tenis O a los burros Y al que le demos Mucha mayor frecuencia Comprémonos un par De zapatos caros Y buenos Para que nos duren Mucho más tiempo Y que no vayamos A estar tampoco Cambiando de zapatos A cada rato Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Chicas mucha atención Si ustedes son bajitas Porque esta mañana Melisa y yo Les vamos a dar consejos Para que lucan Más delgadas Y más altas Que es lo que Todas las mujeres Queremos Claro que sí Yo les quiero contar Cual es el primer consejo Y tenemos un ejemplo Claro el día de hoy Para las chicas Que les encanta Utilizar accesorios Lo recomendado Es que usted utilice Collares finos Y largos Así como el que Loren está utilizando En este momento Que no recargan Mucho su imagen Y sobre todo Que la van a hacer lucir Más estilizada Y que está separado Del cuello Melisa Porque hay collares Que son muy lindos Pero están demasiado cerca Del cuello Eso hace que se acuerden Que se vean más chiquitas También otro consejo Muy importante Es vestirse De un solo color Preferiblemente Bueno a mí en lo personal Me gusta mucho El color negro Y vestirse todo de negro Hace que te veas Más delgada Y por supuesto Mucho más alta Así es Y mucho más elegante Es un color Que favorece muchísimo Y también Los colores neutros Por ejemplo Aparte del negro Los blancos Azul marino Favorecen muchísimo A su figura Aparte de ello Cuando usted vaya a comprar Una prenda Por ejemplo Un pantalón Una falda Una camisa Olvide esa técnica Del oversize De comprar dos tallas Mayores que usted Porque simplemente Le van a lucir Más ancha Y más gordita Entonces siempre Apeguese a su talla Para que bueno Le entague mucho mejor Su figura En la parte superior Así como en la inferior Hablando de tallas También te cuento Que los pantalones Que son cintura alta Y los que están Ahorita de moda Son excelentes Porque nos hacen ver Más largas Las piernas más largas Así que ustedes chicas Si son pequeñas Cómprense en este tipo De pantalones Otro que a mí también Me gusta Melissa Es los pantalones De bota ancha O acampanados Pero eso sí Que sea un acampanado leve Que no sea tan ancho Y tan pronunciado Ese les va a ayudar A ver su figura Más estilizada Y también si quieren Lucir un poquito Más altas Para las chicas Que les encanta Utilizar las faldas No compren esas faldas Que son muy largas Porque simplemente Le van a cortar su figura Entonces pueden optar Unos cuatro dedos O cuatro centímetros Arriba de su rodilla Para hacerles lucir Sus piernas Mucho más almas También si a ustedes Les gustan las mini faldas Perfecto Que eso se hace ver Las piernas más largas Y hablando de eso también Para que se nos vean Más largas nuestras piernas Utilicemos zapatos Colores neutros Colores knox Que esos zapatos Si nos hacen subir Un poquito más Unos cuantos centímetros Unos cuantos centímetros Y hablando también de zapatos Logren evitar esos zapatos Que tienen corredita Al tobillo Porque simplemente Te van a cortar Y para las personas Que tienen pantorrillas Demasiado anchas Todo el enfoque Se va a ir Hacia esa área Entonces hay que evitarnos Por completo Perfecto Melisa Y también te cuento Que el escote En forma de V Nos ayuda a vernos Más altas Y espigadas Solo que hay que tener Mucha atención Para aquellas personas Que tienen poco busto Y utilizan este escote Si se va a ver Menos busto Así que procure Si usted tiene Pues un busto De un tamaño considerable Si usted desea Puede utilizarlo Y se va a ver Mucho más alta Bueno así que Ustedes chicas En casa Atentas Primer consejo Que usted analice Su cuerpo Y sobre todo Tener mucho cuidado En cuáles son Estas prendas Que le van a favorecer Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Y si querés estar En el mundial Completamente gratis Apoyando a la H Pues suscríbete Enviando Claro Al 214 Y participa En uno de los 30 paquetes Que tiene Claro Para ir a Brasil Solo con Claro Tienes más oportunidades Portate bien Portate a Claro Excelente Y continuamos Invitándole A que usted Nos escriba A nuestras redes sociales Melisa Porque nos encanta Estar en interacción Con todos nuestros Claro A la cuenta de Facebook En Twitter Nos pueden encontrar Como arrobalasmananadel5 Así que todos Muy atentos Y esa música Dios No, sí Chepe Chepe Yo creo que Chepe Ya es artista De primer nivel La capacidad Ayer jugó Como rockstar Y hoy es Y de cambiar De personal De un día A otro Él viene Todo rapero Él viene cantando Ranchera Chepe rapper Chepe hip hop ¿Te acuerdas de esos saludos Que se hacían Chepe? No, no, no Pero esa Chepe es acá De nada Del portón De la casa Es el bling bling Esto es el bling bling Mi amor Esto es representación De Chepe rockstar Music Más respeto Con el bling bling Perdón Esto nos hace representación Que somos urbanos Dari Yankee Usando este tipo de bling bling Así Pero lo usan de ¿Por qué me está golpeando el pecho? Es que aquí dice On Up Es que ustedes no lo pueden ver Pero en el pecho De Chepe Apaguemos la luz Después la vuelven a prender Porque pierden las carteras Bueno Como saben Estoy ya organizando Mi escuela de baile En representación de la calle Con R&B Hip hop Rap Y todos los muchachos Va a haber Una colaboración De muchos artistas Que van a venir acá Fistice Ya pasiqué con él Ya me dijo Que es posible Que esté viniendo Para aquí En tipo junio Julio Y vamos a organizar Así que Yo no sé Ustedes quieren Les muestro unos pasitos Claro De Chepe Cuidado Cuidado Te lastimas con esta cadena Que parece como cadena De Chepe Perro Yo no sé bailar Entonces vamos a dar una vueltecita Vale Que están hablando Que están hablando No, nada Nada, nada Mi amor Poneme 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 De los 80 Ahí están Espérate Que me caes Vamos Acompáñenme ustedes Ok Yeah Yeah We know We know You're gonna rock, right? You're gonna do it now, right? Ah 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 Espera Que me quiero tirar Al piso Y a rato Pero me cae Jame Món Sí Jefe No, jefe Cuidado, jefe Cuidado Dame la vuelta Dame la vuelta Dame la vuelta Dame la vuelta Bien, 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 jefe Bien Vamos, jefe Otro pasito Ay, bien, 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 jefe ¡Sexo! ¡Uh! 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 Cuidado, para acá, para acá Allá en Colonia Otra vez, ponla en la Colonia Ahora todos juntos No, en la Colonia Vaya, pues entro yo y después, vamos ¡Vamos, vamos! Oye, perfecto, quiero música. Me veo el calzoncillo. Vaya, vamos. No me acuerdo, pero voy a intentar. ¡Eso es Kenneth! ¡Eso! Es muy bueno, Kenneth. Está bien, perfecto. Vaya, ahora Valoren. Valoren. Vaya, Valoren, vamos. Aunque sea con los tacones, hágale. Clock, clock, clock. Al suelo. Vamos, al suelo. ¡Al suelo! Ahora Melissa, vamos. ¡Eso! Y la vuelta. ¡Eso! ¡Eso! Está bueno, Chepe. Somos buenos alumnos, Chepe. Bueno, Chepe, ¿y cuánto va a costar la escuela de... Es gratis, es gratis, mi amor. Es para apoyar a la juventud. Bailarines como Chepe ya no existen en Honduras. ¿Y qué otro género? Lo que es South School ya se... Se ha perdido aquí... La cultura de hip hop. Claro. Ya se ha perdido un poco. ¿Oí? Vení, Chepe. El caballito, el caballito. ¿Cuál es el del caballito? El que sí está acá. ¿Cuál fue ese? El del caballito. Ah, pero los dos nos vamos a tirar y vamos a patear. Vaya, pues los dos. Vaya. Y nos tiramos al suelo y pateamos. Vaya, los tres. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bueno, vamos a seguir practicando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Por qué me quitaron algo? Me cayó. Al regresar... ...unos consejos que sin duda alguna te ayudarán a saber los errores frecuentes en la alimentación de tus bebés. Y los noveleros no se pierdan la novela ni porque suene, llueve o relapaguee. Así que no te levantes de tu silla que ya regresamos con más. No se pierdan. 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 Todas las mamás, muy atentas. Y también las chicas porque hoy les traemos unas manualidades que son muy facilitas de hacer y que también podemos reciclar en nuestro hogar las cajitas de los CDs, y los CDs, Lore. Y ya muy prácticas para las aprovechadas. Bueno, yo en mi casa tengo una cantidad de melisa y no hay que hacer con ellos y no lo quiero botar. Así es. Entonces hoy le traemos una idea muy práctica y la primera es hacer su propia lamparita con las cajitas de los CDs. Entonces lo primero que usted necesita es conseguir dos cajas de CDs. Va a tener las cuatro, las cuatro tapitas transparentes. O sea, las cuatro cajitas de los CDs las vamos a armar y las vamos a unir. Las vamos a ir uniendo. En este caso es más práctico utilizar el tape. No importa que sea de este tipo de tape porque usted después la va a forrar con tela que luego no se va a notar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por acá tenemos... Se tiene que utilizar transparentes porque la idea es, Lore, si bien es cierto, nosotros la forramos con tela aquí, pero usted puede colocar imágenes en este lado para ambientar un dormitorio, una sala. Entonces ya lo unimos por aquí. Y luego la última de este lado. Perfecto. Ya tenemos las cuatro. Vamos a ver. Las cuatro partes. Entonces nosotros ya tenemos nuestra cajita, ¿cierto? Por este lado. Súper, súper fácil. Esto es... Bueno, incluso pueden hacerlo hasta con sus hijos para que se diviertan y colaboren haciendo este tipo de manualidades en su casa y se la van a pasar súper bien. Y usted lo puede forrar. En este caso conseguimos algo que sea bien llamativo. Entonces usted lo va forrando de esta manera. Con una pistolita de silicón es bien fácil. Con una pistolita de silicón es más práctico. O pegamento de cola, como tenemos aquí. Entonces nosotros vamos a pegarlo con tape por cuestión de tiempo. Vamos a cortar un poquito por aquí. Me gustan tanto las manualidades. Y también si tiene estos retazos en casa que usted ya no utiliza para utilizarlo. Entonces pegarlo por la parte de adentro, como ustedes pueden ver, para que no se vea. Claro, y utilizar un tipo de tape de otro, de cinta adhesiva del color que usted desee. De hecho, Melissa, hay de colores. Incluso entonces la puedes combinar con el tipo de tela que uno elige. Así es. Y así ya hace un contraste mucho más bonito. Entonces nosotros aquí ya tenemos la cajita. Como ustedes pueden ver, nosotros aquí hicimos una lámpara. Esto es muy ideal para meter en una sala o en un jardín porque colocamos piedritas acá adentro. Entonces cuando usted enciende esta vela simplemente se va a iluminar. Y como le mencionamos, una muy buena opción es colocar las imágenes. Correcto, puede colocar las imágenes. Porque luego esa es la intención. Así es. Se ve iluminada. También otra excelente y rapidito de hacer es un posavasos. Si no queremos que se manche, bueno, su mesita, el comedor. Entonces por aquí conseguimos un poquito de fieltro. Sí. O puede hacer de la tela del color que quiera. Exactamente. De acuerdo a la decoración de su mesa. Porque a veces tenemos eventos especiales, Melissa, y queremos armar nuestra mesa. Así es. Y hacerla bonita y elegimos ciertos colores. Entonces podemos hacer nuestro propio posavasos del color que elijamos decorar nuestra mesa. Entonces lo forramos de esta manera. Unimos los dos extremos. Aquí puede utilizar tape. Como ustedes pueden ver, unen las dos puntas primero. Yo utilicé un fieltro color rojo. Puede utilizar el de su preferencia. Puede utilizar cintas de mantequilla. Vamos a unirlo de esta forma. A su gusto. No hay ningún problema. Y luego une los dos extremos por este lado. Las unimos de manera que quede bien tenso la tela. Y luego para decorarlo, aquí nosotros con Lore encontramos una cinta de mantequilla. Entonces para darle un toque diferente, usted lo puede unir de esta manera. Que es facilito. Y bueno, hay muchas formas para unir y pegar este tipo de telas. Exactamente. Usted utiliza la que más desee. La idea es que podamos reciclar todos los discos que ya no utilizamos. Esos discos que se rayan. Generalmente. Exactamente. Y pueden ver los resultados aquí de los dos posavasos que realizamos. De la lamparita también. Para el área del escritorio. Pueden utilizarlo como la pizarra. Por ejemplo, miren aquí. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque podemos comprar otro tipo de tela. Por ejemplo, color rosada. Y ponerle una velita. En la noche vamos a ver cómo se ilumina y cómo le da una tonalidad a nuestra. Diferente. Bueno, a nuestra habitación. Podría ser a nuestra sala. Porque si utilizamos vela hay que tener cuidado que no sean iguales que van a estar niños. Entonces puede ser para decoración en un área social, por ejemplo. Bueno, así que usted en casa anímese a poner en práctica los consejos que le dimos hoy. Cualquier sugerencia. Recuerden que no los pueden hacer en nuestra cuenta de Facebook. Y continuamos y estamos en esta sección que me fascina cosas de bebé. Y nos acompaña hoy. Santiago Guillén. Santiago Guillén nos acompaña. Así que agradecemos a sus papás por traernos a este chiquitín de 11 meses. Ya nos hicimos amigos. Ya. Porque al principio no quería estar aquí pero ahora ya está feliz y contento. Bueno, Loren, uno de los temas más complicados con nuestros hijos cuando ya están en la edad de Santiago y empiezan a comer es precisamente darles de comer, alimentarlos. Porque hay muchos problemas a la hora de alimentarlos porque los niños no aceptan a veces todo lo que nosotros les damos. ¿Cómo vamos a empezar, Loren, a contrarrestar esto? Lo primero pues a nuestros hijos no tenemos que nosotros ponerle la comida como un castigo. ¿Qué te parece? Porque a veces nosotros le ponemos como un premio o como un castigo en la comida. Porque él definitivamente a la hora de la comida debe tener su momento y su hora indicada. Y su hora. Esto no va a ser como un castigo o como una recompensa. Así que no acostumbre a su pequeñito a este tipo de cosas. Sí, porque entonces él lo va a ver como que, ah, es un premio. Si no me da nada, yo no como. No hago nada. O si no, me castigan. Entonces ya va a estar predispuesto. Predispuesto. Es mejor que usted defina los horarios de alimentación de su hijo en la mañana, a la hora que le da el snack, como a las 10, a las 12 el almuerzo, la merienda en la tarde y la cena a las 6 también. Que el niño ya tenga sus horarios y sea como un ritual. También es importante que nosotros no le demos a nuestros hijos los típicos jugos que vienen en caja. Ese es un error que cometen muchos padres de familia porque se pierde la fibra de la fruta. ¿Qué pasa? Porque mirás que dice jugo de manzana, pensás que el niño está comiéndose lo que es una manzana y no es así. No es así. Pierde la fibra y casi el 10% es lo único que recibe el niño de la fruta cuando va envasada. Aparte tiene muchas azúcares que le hacen daño. Mucho químico. Así que... Kenneth, pero ¿cómo podrían hacer las mamás para solucionar este tipo de cosas? Comprar la fruta. ¿Por qué lo hacen? Porque es más práctico. Pero pueden comprar la fruta, prepararlo en un jarón y guardarlo en la refrigeradora que te puede durar unos cuantos días. Así es. Y de esta forma estás dándole una bebida a tu niño muy nutritiva y por supuesto llena de minerales. Así es. Otro problema, Lauren, es que le hacemos la comida muy aburrida a nuestros hijos. Sí. ¿A qué me refiero aburrida? Que solo los vegetales, por ejemplo, cocidos y se los ponemos en el plato. No, tratemos de hacerlo más divertido, con figuritas, pongámosle mantequilla para que sea más rico, mayonesa, incluso puede ponérsele un poquito de margarina en cantidades moderadas cuando sea necesario o podemos ponerle otros aderezos que creamos para que el niño sienta. Claro, ya porque los niños que están pequeños y ellos necesitan nutrirse. Así es. Porque muchas personas dicen, no, la misma comida o la misma dieta, podría decirte, la alimenticia que lleva la familia es la que le dan a los niños y a veces no porque los niños tienen que comer muchísimo y ellos no se tienen que limitar a nada. Algo muy importante es que a la hora del postre, los niños, después de que ya hayan comido su comida, sus comiditas, sus vegetales y todo lo que la mamá les da, ya sí pueden saborar su postre. No se lo adelante y no se lo de ahí, no se lo dejen en la mesa porque van a querer comerse el postre. También otro error frecuente que cometemos es esconderle los dulces, los chocolates y las galletas. Este es un error frecuente. Nuestros hijos deben de tener acceso a todos los alimentos bajo supervisión. Lo que se hace es mejor no comprarlas porque si se lo pones como prohibido, es lo que pasa con la naturaleza del ser humano. Me prohíben esto, ¿por qué me lo prohíben? Lo quiero probar, lo quiero probar, lo quiero probar y el niño lo va a terminar haciendo. Entonces es mejor no limitarlos a ellos y esconderles la comida. Es mejor decirles hay frutas, escoja usted la fruta que quiere comer. También algo que es un error frecuente que cometen los papás es obligar a los niños a comer. Y los obligan y los obligan hasta cierto punto que los niños terminan llorando, terminan mal y ya no comen. Entonces eso sí es muy delicado, hay que tener mucha paciencia, hay que saber cuáles son los alimentos que a su niño les gusta porque de esa forma usted podrá acostumbrarlo a comer de una forma tranquila, sin necesidad de que usted esté obligándolo y que el niño termine llorando. También estamos acostumbrados, sobre todo en nuestro país, que tenemos que ver el plato blanco. Si no se lo comió todo, entonces seguimos dándole y seguimos le dándole. Eso está mal hecho. La verdad que el niño va a decirnos hasta cuando él ya está satisfecho y ahí lo debemos de dejar, no tenemos que presionarlo a comer más porque incluso podemos crearle problemas al niño de sobrepeso en el futuro. Porque nosotros creemos que esa es la cantidad adecuada, no es así. Y hablando de sobrepeso, Kenneth, hay que darle muchísimas frutas y sobre todo lo que decíamos, mantenerlos muy bien hidratados. Eso es importante, así que esperamos que estos consejos le hayan servido y por supuesto, si usted desea que su chiquitín nos acompañe o su princesita solamente tiene que mandar la fotografía con un número de contacto a nuestra página de Facebook o a nuestro correo electrónico, de esta forma nosotros con muchísimo gusto le estaremos llamando y tendremos a su chiquitín en este segmento. Música Tú me criticas a mí porque soy novelero Lero, lero, candelero Soy novelero y qué Un saludo para todos los noveleros que no se pierden la sección Soy novelero y qué Ahora Chepe viene bien identificado con el hip hop pero también es novelero Se suicidó Joaquín, ¿qué te parece? Se dio jabón y ¿sabes qué es lo peor? Que dejó una carta diciendo que ese man era el culpable de la cosa ya, del cultivo ¿Por qué lloraba? Porque me da lástima porque ese arichiga era una buena persona No era malo vos, sólo que se dejó Sólo que se dejó, calmate vos, calmate Sólo que se dejó, se dejó presionar por personas malas Esas cosas pasan Maldito alcalde lo que hiciste Sí, pero el alcalde es del pueblo de arriba Sí, del pueblo de allá vos Sí vos, tenés cuidado vos Sí, tranquilo No, por eso, yo me refiero al alcalde de Agua Azul Presidente municipal, yo no sé Del de la comunidad de Agua Azul allá en Es un maldito que eres Tranquilo ¿Y cómo va a ser Angélica ahora sin papá? Enferma 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 El suegro muerto, aunque la verdad Mira, me voy a ver un poco, ¿cómo se llama? Codicioso en este aspecto Pero le va a quedar a ese man ¿Crees vos? Sí, bella sin raquidad Pero fíjate que Pero él es una persona de sentimientos nobles Creo que eso es lo que menos le interesa en estos momentos José Luis ya está viendo la posibilidad Aquel en el mamo, lo van a refundir La casa sola, ella sola, yo solo La tentación Entonces va a ser una sola Una sola confusión la que se va a armar ahí Digo yo No, chefe Vamos a ver una sola confusión Vamos a ver el avance Vamos a ver el avance, chefe Martes A nosotros no nos conviene que Alejandro salga de prisión Pero déjame eso en mis manos Yo me voy a encargar de eso ¿Esto y Fabiola son capaces de llegar a todo Con tal de demostrar que Alejandro Si es un impostor o qué? Me repito que estamos hablando de una fortuna incalculable Pero siento que tú y yo nos vamos a llevar muy bien El alcalde tiene un semblante que parece que todo el mundo El mata a todo el mundo Y hace una escala Y está tranquilo Y está todo preso Y él está tranquilo Le lava las manos Le corre a tol por las venas Pasará eso aquí en la realidad No, yo creo que sí No, yo creo que sí Yo creo que sí Sí, va Bueno, y quiero amarte también, vos Quiero amarte No, o sea, la novela quiero amarte Ah, quiero amarte Quiero amarte también, vos Sargento, Sargento, hombre Sí, quiero amarte la telenovela que ya empieza a causar tensación en Honduras Y también ayer Se pasa por Canal 5 Se pasa por Canal 5 A la una de la tarde A la una, y también inició esta telenovela colombiana que se llama Amo de casa A las seis de la tarde también por Canal 5 y Líder Y a las ocho de la noche, lo que la vida me robó Tres excelentes novelas que tiene Canal 5 y Líder, que es líder en telenovelas Amo de casa, o sea, barre, trapea, cocina Cuida a los niños Mantiene a los hijos Y trabaja todavía Esos hombres son los que ocupamos acá en Honduras Así es Pero así somos nosotros, va Nosotros tres, así somos, felicidades Felicidades Dale, felicidades Felicidades Nosotros Vamos a una pausa comercial, ya regresamos Soy novelero Y que en las mañanas del 5 Al regresar te mostraremos un video que está incrementando su número de visitas en la web en nuestra sección de tendencias Y ya se acaba el tiempo para participar en el sorteo arroa tan que te llevará con toda tu familia No te puedes irte ni un segundo de las mañanas del 5 Doritos te presenta las tendencias en las mañanas del 5 Hay un video en YouTube que está causando mucho revuelo y es que desde que salió ya tiene más de un millón de views Ustedes van a ver porque es un barco que se ancló en el puerto de Hamburgo en Alemania y hace unos sonidos extraños Miren ustedes Y ya se están salió Y ya se está salió Y ya se está salió Y ya después Y ya se está salió Bueno, la canción que ustedes escucharon ahí Bueno, la sinfonía que estaba haciendo ahí Es de la canción Seven Nation Army Y pues la gente está asustada Porque el barco no se le afinó nada Ni se le arregló para que pudiera hacer estos sonidos Sino que él únicamente lo hace Así como ustedes lo escuchan Interesante, ustedes lo pueden buscar en YouTube Y si quieren recomendarnos algunos videos, tendencias Ustedes pueden hacerlo y escribirnos a nuestras redes sociales En Facebook, Las Mañanas del 5 Y en Twitter, arroba Las Mananas del 5 Doritos te presentó Las Tendencias en Las Mañanas del 5 MD es la marca preferida de las passionistas centroamericanas Y aquí en Honduras no presentan los estilos más cool Para que muevas el piso donde quieras que vayan Yo uso los míos todos los días ¿Y ustedes? Continúe invitándonos a que participe en esta fabulosa promoción que te trae Se te co-parte de tu familia y las mañanas del 5 Puedes irte a ArrobaTan con todos los gastos pagados Y es muy fácil participar Solamente tienes que poner a tu hijo a que haga un dibujo de las vacaciones soñadas En familia, luego sube ese dibujo a nuestra página de Facebook O mándalo a nuestro correo electrónico Así que tiene tiempo de participar en este momento Desde ya hágalo Así es, este viernes conoceremos al ganador de esta increíble promoción Que se te co-parte de tu familia y las mañanas del 5 Te han llevado y tú puedes todavía participar Quedan tres días Ponga a tu hijo a dibujar las vacaciones soñadas Vamos a una pausa comercial ¡Ya regresamos! Al regresar, Sammy Martínez nos cuenta todo sobre el mundo de la número 5 En nuestro segmento SunFootball También tendremos un contacto en vivo y en directo Con nuestros compañeros de hoy mismo al día ¡Ya regresamos! Las noticias en las mañanas del 5 Muy buenos días, Carlos Un gusto saludarte y que siempre nos mantengas al tanto Del acontecer internacional y nacional de nuestro país Gracias compañeros de las mañanas del 5 Ya estamos listos preparándoles las noticias más importantes Que tendremos para ustedes en hoy mismo al día La policía y Fusina intentan recuperar por completo el sector de Chamelecón Mantienen la operación Dominio Chamelecón Y con ello han logrado hoy la detención de dos extorsionadores Y el decomicio de varias armas de grueso calibre Estas son imágenes de este operativo a tempranas horas esta mañana En el sector de Chamelecón Siempre en el norte del país Los padres de familia de la escuela José Trinidad Cabañas en San Pedro Sula Han protestado al manifestarse en contra de la doble jornada escolar Esta protesta se llevó a cabo en las instalaciones de este centro escolar Una nutrida protesta de todos los padres de familia de este centro educativo En el campo internacional Fuerzas Internacionales se unen en la búsqueda de las niñas secuestradas en Nigeria Este es el video más reciente que fue publicado ayer Por este grupo terrorista Boko Haram Donde las niñas aparecen convertidas al Islam Todos y varios de los países potencias mundiales Se han unido en la búsqueda de estas menores en Nigeria Y también siempre en el campo internacional Es histórico el hallazgo de un grupo de arqueólogos Ellos suponen haber encontrado Una de las carabelas de Cristóbal Colón Se trata de la Santa María Así que vamos a tener los detalles de estas noticias Mientras tanto regresamos con ustedes a las mañanas del 5 Estén en casa muy atento de hoy mismo al día Las noticias en las mañanas del 5 Zambos te presenta Zambos te presenta Zambos te presenta Zambos en las mañanas del 5 Bien amigos bienvenidos a su segmento deportivo Zambos en las mañanas del 5 Hoy martes Hoy bueno tenemos una noticia muy interesante La selección ya partió hacia los Estados Unidos Para la concentración previo al mundial Y a los partidos amistosos Que estará disputando en la región del norte Pero antes les queremos comentar algo Bueno muy 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 interesante Y es que la selección ya partió hacia los Estados Unidos El fuerte catracho será la ciudad de Fort Lauderdale Donde Honduras se preparará de cara al mundial de Brasil Con grupo conformado por Con grupo conformado por la mayoría de los jugadores Que están aquí en el ámbito nacional Ya se integraron Marvin Chávez Que debutó con un doblete con el Chivas USA Y también el jugador Juan Carlos García Que dio poca actividad con el Wigan de Inglaterra Equipo que vamos a hablar más adelante Sobre lo que sucedió Así que la selección se prepara Ya con los partidos importantes Que tendrá previo al mundial de preparación Se podría decir que es una pequeña pretemporada La que van a ser los jugadores Ya dentro de poco van a estarse integrando Ya el grueso de los seleccionados Que son los jugadores que están en el exterior En Europa Hablamos de Wilson Palacios De Roger Espinosa Andy Najar Y los demás jugadores que van a integrar esta selección Que se van a presentar en el mundial de Brasil No, Amado Guevara ya no cuenta Me están diciendo por acá Amado Guevara Pero no, Amado Guevara ya no Amado Guevara solo va a ver el mundial Como lo vamos a ver todos nosotros Bueno, así que esperamos que Honduras encuentre la gloria Y saludos para Doña Gloria Que nos está viendo Bueno, también otra cosa interesante Hablando del Wigan Lamentablemente el equipo de los hondureños Roger Espinosa y Juan Carlos García Quedó eliminado de los play-offs De la Championship O sea, la Championship de la segunda división En Inglaterra Quedó eliminado al perder dos goles por uno Contra el Queen Parks Los goles fueron a los años del Copenhague Y al Sintegeda Carlos Hernández del Wellington Brian Ruiz del PSB Diego Calvo del Valerenga Michael Barrantes del Barrantes, como dicen los chicos Del Alaceún Y además Álvaro Saborío Joel Campbell Randall Brenes Y Marco Ureña Son los jugadores que completan la lista De la selección costarricense Que estará participando Y que le toca Un grupo accesible Con Inglaterra, Uruguay Y la selección de Italia Bueno Además queremos Y saquemos aquel trago amargo Del Bueno, aquel reportaje Un poco Triste Que sacó alguna Cadena internacional En los Estados Unidos Latina Bueno Y vamos ahora Con algo muy interesante Que quería comentarles Usted sabía que Han habido tres jugadores En la historia de los mundiales Que han anotado En dos finales diferentes Uno es Babá Brasileño En el mundial del 58 Y el 62 El otro es Pelé En el mundial del 58 En su debut Y en el mundial del 70 Y el otro es Freyner Jugador alemán Que anotó en la final Controlando en el 74 Y además anotó en la final Que perdieron contra Italia En 1982 Y la trivia de hoy La trivia de hoy Para todos los que están aquí Las personas que están también Viéndonos Y que pueden escribir al Facebook ¿Cuántos goles anotó en el mundial? Gregor Slato Fue el máximo goleador Del mundial de Alemania En el 74 ¿Cuántos goles? ¿7? ¿8? ¿O 9? Kenneth que es un Erudito del fútbol Aquí dice ¿Cuántos crees que anotó Lato En el mundial del 74? 9 Sí 9 dice Kenneth Bueno la respuesta es 7 goles anotó Le anotó 2 goles A la selección de Argentina Le anotó 2 goles A la selección de Haití 1 a Yugoslavia 1 a Suecia Y le anotó 1 a Brasil Lato terminó finalizando Con 9 goles en mundiales Ya que en el mundial del 78 Anotó 2 goles más Nos despedimos Desde un segmento San Fútbol En las mañanas del 5 Esperándolos mañana Para traerles lo más hermoso De este deporte Que tanto nos apasiona San Voz te presentó San Fútbol En las mañanas del 5 Al regresar de la pausa comercial Le decimos adiós A esta linda mañana Del día de hoy No sin artes Darte las gracias Por ser nuestro invitado De honor Ya regresamos En las mañanas del 5 Bien, aquí tengo La Deep Deep Dish De Little Caesar Y hoy tenemos Una sopa de letras Para que nuestros presentadores Kenneth, Melissa Y Lorenz Puedan encontrar Las palabras claves De la Deep Deep Dish De Little Caesar ¿Ya están listos? Voy a hacer una pregunta Y la pregunta Voy a hacer una pregunta Y la respuesta que me den Esa es la que tienen que buscar acá Con tiempo ¿Verdad? Ok Vamos a hacer la pregunta A ver A ver quién me responde ¿La vas a tirar toda de un solo? ¿El que termine primero o cómo? ¿El que termine primero? ¿La vas a tirar toda de un solo? Sí, la vas a tirar Y le voy a hacer preguntas A medida pasando El concurso Vamos a ver Rapidito Rapidito ¿Dónde puedo encontrar La Deep Deep Dish? ¿En dónde? Ya está Little Caesar ¿El Little Caesar? Vamos, vamos Rapidito Señora, diga Pero necesito que me contesten Little Caesar Ajá Con la voz en alto Por favor Rapidito ¿Cómo se llama la mascota Del Little Caesar? Cesarín Cesarín Ahí está Cesarín Vamos a ver Cesarín Rapidito Rapidito Los dos quesos Que contienen La Deep Deep Dish Mozzarella Ajá Y Monster Y Monster Es la otra Vamos a ver Si me pueden encontrar Mozzarella Y Monster Mozzarella Mozzarella Acá está Vamos a ver Es de chepear Están chepeándole Están chepeándole Están chepeando Tápese 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 Así Tápese 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 Mozzarella ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Mozzarella ¿Encontraron Mozzarella? Monster 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 Se escribe M U E N S T E R M U N S T E R Ya la Ya la encontró Y el Kenneth No No Ya lo Chipeó Kenneth Rapidito Vamos a ver Cuántos trozos De pizza Trae la Deep Deep Dish ¿Cuántos pedazos son? Ocho Ocho o qué? Ocho o qué? Ocho pedazos Ocho slice Ocho slice Ocho slice Ocho slice Kenneth está chepeando Viendo para acá Kenneth por favor Sí Ocho slice Viendo para allá Lo dejo Todo separado Ocho slice Vamos a ver Rapidito Ya la tengo Ya la tengo Ya la encontraste Quiero que me encuentren Salsa y pepperoni Así Salsa y pepperoni Dos de los ingredientes principales De esta deliciosa pizza De Little Caesar Ya lo tengo Dice Salsa y pepperoni Salsa y pepperoni Salsa y pepperoni Y la última que les tengo ¿Cuál es la forma De la Deep Deep Dish? Es cuadrada Cuadrada Esa es la otra palabra Que hay que encontrar Cuadrada Y vamos a ver Que con el tiempo Vamos a ver ¿Cuántas encontró? Apenas Cuatro Uno, cuatro Parece que Kenneth Tiene la delantera La producción Me va a dar el tiempo Señoras y señores Para ver Quien fue el que terminó O por lo menos El que consiguió Ya terminé Más Ya terminé Sopa de lepras Tiempo Tiempo Por favor Suelten el marcador Vamos a ver Las palabras Que encontró Mi querida Loren Mercadar Encontró Cuidado Encontró De la Solo hay cuatro Encontró Monster Encontró Little Caesar Y encontró Cesarín Encontró Cuatro Nada más Vamos con Que le demos Una cara de excepción Encontró Mozzarella Encontró Monster Encontró Little Caesar Encontró Cesarín Parece que Le chepearon Las dos Le chepearon Las dos Le querían echar La vaca A Kennedy No pudieron Con Kennedy Encontró Mozzarella Encontró Salsa y pepperoni Encontró Cesarín Encontró Monster Encontró Little Caesar Encontró Ocho Slice Y encontró Deep Dish Hasta le puse una de más Señoras y señores Kenneth Solo una Te faltó Nada más Cuadrado Sí cuadrado Fue la última Que te faltó Que aquí está Cuadrado Felicidad Un aplauso para Kenneth Street Campeón Señoras y señores Y se gana La Deep Dish Esperemos que la puedas Compartir Conmigo Podés compartirla Conmigo Si querés Con vos No jamás Nunca Nunca Nos vemos Hasta mañana Recuerden que pueden Satear con nosotros En nuestra página De Facebook Así que muy atentos Hasta mañana Feliz Por la mañana Cantaron los pajaritos Una tonada Que jamás había escuchado De un hermoso color El cielo engalanado Hizo latir con alegría Mi corazón Y me bañé Con agua fresca De optimismo